La fuente de San Cayetano, sentada muy temprano en la vereda, perdida entre la gente en medio de una larga procesión. En ese lobo por vecino, borracho como vino, borracho como vino, porque vi sus ojos negros y todo el mundo pronto desapareció. ¡No, San Cayetano! ¡Yo te pedí una mano y vino una flor! Exótica y hermosa, pero excesivamente religiosa, rezaba todo el día y no tenía de más de conversación. Abandé por unos días, casi todos sus manías, pero yo no soy lo que se dice exactamente, un santo de su devoción. ¡No, San Cayetano! ¡Yo te pedí una mano y vino una flor! ¡No, San Cayetano! 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 ¡No! ¡No, San Cayetano! ¡No! 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 Pagues una copa, compañero Que viernes el sol y el cuento La historia de otro amor que inauguró Una tarde de dormido Que se muestra en la cintana No volvió Esto fue su escuchamiento, pero ya En otra conversación No volví a hacer nada No te meto en la mano No te meto en la mano No te meto en la mano